Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche me pongo en tus manos. Llego a mi hogar muy cansado por los afanes del día, pero también muy feliz por todo lo que he conseguido, porque he sido testigo de tus bendiciones, de tu protección y de tu cuidado. Señor, llévate mi intranquilidad, Señor, pues no quiero irme a la cama con angustia en mi corazón por lo que quizás no pude obtener. Y al mismo tiempo te presento con gran entusiasmo los proyectos que en mi corazón habitan. Quiero llevar a buen término en el nuevo día, si es tu voluntad lo que me has de conceder. Dios Todopoderoso, antes de reposar mi cabeza en la almohada, deseo elevar a ti mi acción de gracias. Alabarte como tus profetas, darte gloria como lo hicieron tus discípulos, y entregarme completamente a ti en esta noche que ya empieza. Gracias por el aire que pones en mis pulmones, Señor, por tu creación tan majestuosa, por los momentos de alegría, pero también por los que me hicieron entristecer, pues todo lo que viene de ti es sabio y justo. Gracias por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos y mi pareja, por aquellos seres que has puesto a mi lado y que he nombrado como mi familia. Ellos me han enseñado muchas cosas positivas con las cuales me doy cuenta que aquí también estás tú, haciéndote presente en mi hogar en esta noche. Eres un Dios misericordioso que miras con piedad en lo más profundo de mi alma, y me indicas cada paso que debo dar, cada decisión que debo tomar y cada camino que debo elegir. Sin embargo, Dios de amor, soy consciente de mi desenfreno, de mi rebeldía y mi soberbia. Me he dejado llevar por malos sentimientos y por consejos negativos que sólo me han alejado de ti. He respondido mal a quien me pidió un favor, he dado un mal consejo. Me reconozco pecador indigno de estar ante tan dulce presencia, indigno de contemplar tu rostro preciosísimo, pues me encuentro con un corazón quebrantado por el pecado. Perdóname mi Dios, ten piedad de este Hijo tuyo que aclama tu misericordia. No permitas que me pierdan los vicios, en el desenfreno o en actos contrarios a los que me enseña tu santa palabra. Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que amo. Que al levantarme tenga conciencia de que durante la noche me has transformado, y que puedo vencer las tentaciones y aún más las pruebas difíciles. Que tu bendición sea también derramada sobre todos tus hijos por el mundo, especialmente los que más te necesitan. Vela por favor nuestro sueño, y concédenos una noche serena y pacífica. En tu nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.